Toma de signos vitales, aplicación de inyectables y atención de paros cardíacos son solo algunos de los procedimientos que practican más de 350 estudiantes de enfermería gracias a los modelos anatómicos con los que cuenta el Centro de Simulación de Salud, CECISA. Desarrollar habilidades en diferentes procedimientos propios de enfermería pero también desarrollar escenarios clínicos que le permitan una mejor calidad a la hora de atender a las personas. La filosofía de nuestro centro tiene que ver con la seguridad de las personas. Un modelo anatómico es un robot capaz de simular el comportamiento del cuerpo humano ante diferentes situaciones lo que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para la atención de pacientes. El saber que usted puede venir y programar un robot o un modelo anatómico para que él haga lo que en un campo clínico usted va a ver bueno, le da confianza, ¿verdad? La idea es que cuando nosotros trabajamos con estas personas, bueno, estos modelos anatómicos realmente asumamos que es la realidad porque de eso nos va a ayudar pero de eso va a depender que nosotros podamos generar conciencia para que cuando estemos en el campo clínico atendiendo a personas ya de verdad podamos, ¿verdad? ofrecerle el cuidado. Las prácticas de los estudiantes son grabadas en videos que luego revisan junto con sus profesores para analizar sus oportunidades de mejora. El centro lo que permite es al estudiante equivocarse y aprender del error que en la realidad no lo podríamos de ninguna manera permitir. El CECISA cuenta con diversos modelos anatómicos entre los que se encuentra el CIMAN 3G uno de los más sofisticados en el mundo y que tiene un valor de 47 millones de colones.